...de los cuales en estos instantes está realizándose la jornada de la empresa, en las cuales quiero recalcar lo siguiente, una queja pública de que la segunda plataforma, como se menciona, el Exterminal, pues no está siendo valedado por la municipalidad, sino que se está haciendo su propio recurso de cara comercial, por lo que nosotros nos sentimos indignados, hay una marginación en este caso de la segunda plataforma y la municipalidad solo está ejecutando el baldeo de la primera plataforma, en la cual nosotros pedimos a nuestras autoridades de que puedan de repente considerar y de así, de esa manera, pues no trabajar juntamente en las dos plataformas. ¿Y por qué situación? ¿Hay servicio de agua en esta plataforma o por qué razón? Definitivamente, hoy día se ha tomado la decisión de poder cerrar los servicios higiénicos, en este caso de la segunda plataforma, pues los servicios higiénicos de la segunda plataforma están totalmente deterioradas. Ya. Nos da mala imagen, por supuesto, que en el mercado de unión lineal recibimos visitantes de diferentes departamentos, incluso hasta turistas, y da mal aspecto. Y no a través de la administración hemos conversado de que ellos pues no quieren invertir o para el mejoramiento, en este caso, de los servicios higiénicos, por lo que la Junta hemos tomado la decisión de cerrarlo por la insalubridad y que da mal aspecto en este caso. ¿Qué dicen los de la municipalidad? ¿Por qué no hay una intervención, no solamente a los servicios, sino a la plataforma integral? Definitivamente, ellos aducen de que no está en un proceso de litigio. Cabe mencionar que el proceso de litigio no solo es la exterminal, sino que también desde la fila de chanchos podemos decir, ¿no es cierto?, desde ahí, desde la primera plataforma. Pero sí involucra una parte, otra parte pues se olvidan en este caso, ¿no? Entonces eso nos indigna prácticamente. ¿No es una justificación en todo caso, en el tema del proceso judicial? Claro, claro. Usted me podrá entender de que acá hay una clara connotación de que hay una discriminación a un grupo de comerciantes ubicados, ¿no?, en lo que es exterminal. En esa oportunidad cierran el tema de los servicios higiénicos. ¿Qué otras acciones están evaluando ustedes como comerciantes? Nosotros definitivamente después de este cierre vamos a llegar a una conversación con la gestión, si se puede mejorar los servicios higiénicos y si no de repente no tiene la predisponibilidad, la asociación se tomará a cargo por el mejoramiento del servicio higiénico y así de esa manera prestar el servicio adecuadamente al público o cliente, en este caso que nos viene a visitar en nuestro mercado. ¿La administración no ha hecho las gestiones ante el municipio o la administración del mercado? Hemos presentado nuestros requerimientos, nuestros petitorios en diferentes ocasiones, de las cuales perjudica el cambio continuo de lo administrado, ¿no? Nuestras autoridades tienen que poner las partes en el asunto, mayor seriedad en el caso, de que pues cada momento está cambiando la administración, eso dificulta la coordinación en este caso sobre el tema, digamos, de los requerimientos más urgentes que necesita del mercado. ¿Cuántos comerciantes justamente están ubicados? Existimos tres asociaciones, uno que alberga 140, otra, otra cantidad, y la mayor parte que albergamos nosotros como asociados entre la plataforma Unidos, somos Acomudeb 1 y 2, con un aproximado de 800 socios en este caso. ¿Hoy se cumple la jornada de limpieza? ¿El servicio se va a restringir o van a atender con normalidad? Después del baldeo sí vamos a atender, ¿no? Normalmente en la primera plataforma a partir de las 4 de la tarde ya empieza nueva atención al público normal. ¿Estas jornadas de limpieza de acá, cuánto tiempo se realizan en este mercado? Normalmente se lleva cada trimestral, pero desde ya en este incluso este baldeo no se ha coordinado adecuadamente. En las próximas nosotros vamos a presentar un petitorio donde vamos a hacer el limpieza total y el cierre de jornada por dos días, en este caso, no tanto en las dos plataformas. Es el petitorio que vamos a presentar por documentado y posteriormente hacer las coordinaciones pertinentes. Generalmente el pedido, ¿cuál sería entonces el alcalde de Puno, no? Que ponga mayor seriedad y que ponga de repente, no nos envíen administradores que ganan su práctica o turistas que se vienen a darse una vuelta por el mercado, sino que trabajen de verdad. Quiero decir, una administración a carta cabal de oficio en este caso. ¿Qué su nombre es? Uriel Maquera Mupaca, presidente de la asociación Acomodep Unidos.